Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El gobierno federal ha invertido más de mil millones de pesos en cuatro programas en beneficio de diversos planteles y por ende de la población infantil. Destacó el delegado en Michoacán de la Secretaría de Educación Pública, Hilario Enrique Martín y Castillo. En la escuela DINA se han rehabilitado cerca de 324 escuelas con una inversión de 224 millones de pesos. En 3.112 escuelas de programa de calidad se invierten 141 millones de pesos. En escuelas de excelencia o de la reforma educativa se van a invertir 173 millones de pesos. En la escuela de tiempo completo para mejorar también la calidad de nuestra educación con equidad 463 millones de pesos. Hilario Enrique Martini destacó lo anterior en el marco de la entrega de recuerdos a los 38 niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, los cuales consistieron en fotografías que les fueron tomadas con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante su visita a la Ciudad de México. Fue un orgullo llegar al Distrito Federal en representación de Michoacán, saber que a nosotros estaba el dar a saber que Michoacán está presente. Esta experiencia fue muy hermosa y estoy segura de que estará muy presente en nuestras mentes de por vida. En México, 22 millones de estudiantes cursan la educación básica, en Michoacán son más de un millón los que cursan este nivel, de los cuales únicamente 38 fueron premiados, 34 escuelas públicas y solo 4 planteles educativos privados. Con información de Fátima Miranda, informa Guasar TV.